La segunda edición del Survival Zombie se celebrará este sábado por la noche por las calles del centro de Chiclana. Finalmente, el horario de celebración será de 10 de la noche a 5 de la madrugada, tiempo durante el que no solo se desarrollará la competición. La ruta de la etapa zombie consiste en un menú especial que prepararán los hosteleros del centro para esa noche, para la noche de la surhuega zombie y que serán unas tapas muy peculiares, muy especiales, porque solo la podréis ver durante esa noche, la noche del 19 de mayo, y están elaboradas no solo para disfrutar de su sabor, sino también para disfrutar de su aspecto, un aspecto mucho más aterrador y mucho más divertido para aquellos usuarios, para aquellas personas curiosas que quieran venir al centro y disfrutar de una noche un poco diferente. La ruta de la etapa zombie es la gran novedad de este evento que busca la implicación de los negocios participantes y que además, esta cita sirva para crear negocio. Desde mi punto de vista, agradecer a la Delegación de Juventud esta iniciativa, yo creo que es importante en Chiclana tener eventos de este tipo, de ocio y de cultura, porque mueven la ciudad y mueven a la gente que es lo que hace falta. La gente después responde, solo que apostar por ello, ¿no? Bueno, también, de parte nuestra de la TACA 22, y pienso que también de mis compañeros, animar a todo el mundo que se acerquen al centro, para que el centro no se quede muerto, aunque todo el mundo a la calle y a llenar todos los sitios. Por cierto, tapa no tengo, estamos esperando que mueran muchos para ir preparándolas. Los nombres son un poco peculiares, pero que el sabor seguramente no tendrá que ver nada con los nombres. Y animaros a todos a que bajáis, que va a ser seguramente como el año pasado, una noche espectacular. Otra de las iniciativas que se ha llevado a cabo con los hosteleros ha sido la grabación de una saga en formato de miniserie llamada Ya están llegando, compuesta de nueve capítulos rodados en los locales del centro y que finalizará con la grabación del décimo y último capítulo este sábado durante el transcurso de esta cita. Grabaremos el último, que como ha dicho el delegado, lo decidirán como termine los propios supervivientes o participantes de este evento. Ya el año pasado realizamos un vídeo, resumen, de todo lo que fue el evento Subrazón Vida el año pasado. El dispositivo de seguridad que se despliega durante esa noche es muy importante y está coordinado con Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja y Seguridad Privada, con el objetivo de proteger a participantes y a espectadores. Es más, este año se duplica el número de ambulancias para tranquilidad de todos y se cortarán algunas calles por motivos de seguridad de los peatones y de los conductores. Finalmente, el responsable del área ha animado a las personas que aún no han adquirido sus entradas a participar en un evento tan especial como este, ya que aún pueden conseguir sus entradas en los puntos físicos de venta en Chiclana, que son American Take y Atmosfera Sport, así como a través de la aplicación de Groupon y en la página web de Survival Zombie.